Según el artículo 9 de la Convención de las Personas con Discapacidad, toda persona tiene derecho a la accesibilidad. Por ejemplo, el acceso a Internet y a otras tecnologías de la información. Me facilita, es una aplicación de la Fundación Vodafone que se basa en diseñar apoyos a personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, con lo cual les facilita mucho la calidad de vida de estas personas. Esos apoyos se basan en lectura fácil. Por ejemplo, si una persona tiene muchas necesidades de apoyo, se pondrán más apoyos. Si una persona tiene menos necesidades, menos apoyos. Esos apoyos están en un código QR. Las personas con dificultades de comprensión pueden consultar apoyos a través del código QR en un calendario o en favoritos. 2. Completar listas de tareas. 3. Usar juegos. 4. Enviar vídeo, audio, fotos en las actividades que se realizan. Y 5. Descargar algunos apoyos para consultarlos para cuando no tengan Internet. Las personas de apoyo pueden crear y gestionar apoyos como texto, fotos, vídeo o sonidos y mucho más, de forma personalizada y compartirlos dentro de la comunidad. 5. Ejemplos de éxito de la comunidad. 6. Una entidad de Don Córdoba tarda menos en una hora para hacer la lista de menú del día. 7. En Ampans le están enseñando a usar los electrodomésticos para que se independicen y vivan de manera autónoma. 8. Don Córdoba tiene apoyos de lectura fácil para la educación de las personas. 9. Don Coruña tiene un noticiario para las personas con discapacidad. 10. Para que accedan en igualdad de condiciones al ocio, a la cultura. 10. Esta aplicación les ha facilitado mucho la calidad de vida de estas personas, que ya no dependen tanto de un profesional o persona de apoyo, y además les provoca menos ansiedad y de ponerse nerviosos. Es una comunidad de organizaciones y personas que buscan herramientas para mejorar la vida de las personas con dificultades de compresión. 10. Fundación Vodafone lidera ese proyecto en el que participan organizaciones de plena inclusión. 11. Don España, ASFACE, FEDACE, Orden Hospitalía de San Juan de Dios y el Hospital Vallebrón. 11. Algunas de las herramientas que usan me facilita son 11. Eva Facial Mous y el comunicador Hermes Móvilei. 11. Datos para destacar con iconos. 11. Más de 100 entidades en España, Irlanda, Portugal, Alemania, Francia, Polonia y Austria. 11. Más de 2.300 personas con discapacidad y profesionales. 11. Y más de 5.000 actividades de apoyo. 11. Eres una persona con dificultades de comprensión familiar, profesional, persona voluntaria. 11. Únete a nuestra comunidad. 11. Esta aplicación se puede descargar en el Play Store de Google. Es una aplicación de sistema operativo Android. 12. Sistema operativo Android. Gracias.